Y ahí gente del canal Destino Simas, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a contarles sobre el punto más popular y barato para comprar souvenirs en todo Río de Janeiro. Es el Mercado del Sahara. El Mercado del Sahara es una región comercial comprendida por varias cuadras que se ubica en el centro de Río de Janeiro. Más precisamente por la Rúa Alfándega y sus calles paralelas. Las más conocidas, además de la Rúa Alfándega, son Uruguayana y Rúa Buenos Aires. Para llegar aquí tenemos varios caminos y el más rápido y fácil es el metro. Tienen dos estaciones para bajarse. Una es la estación Presidente Vargas y la más cercana es la estación Uruguayana. Si quieren también pueden ir en Omnibus. Tendrán que tomarse cualquiera que pase por la iglesia de la Candelaria y después caminar unos 5 minutos. Claro, también pueden ir en taxi o en Uber. Aquí podrán encontrar desde ropas, juguetes, joyas, calzados, celulares y los más divertidos accesorios para fiestas. En el año existen dos momentos donde este lugar realmente queda lleno. Uno es carnaval y el otro es navidad. Así que si planean viajar en esta época y conocer el Sahara, prepárense para encontrar un mundo de gente. Aquí encontrarán más de 1200 tiendas en 11 calles llenas de consumidores. Para que tengan una idea de lo frenético que puede ser este paseo, por día pueden llegar a circular un millón de personas por esta región. Ahora vamos a hablar de una cosa importante. Las tiendas que están en la estación Uruguayana, por más que están al lado del Sahara, no son la misma cosa. En Uruguayana encontrarán muchos productos falsificados, pero en el Sahara los productos son hechos en serie y es por esta razón que sus precios son extremamente baratos. Claro que la calidad que encontrarán aquí no será la mejor, pero si te gustan las manualidades, disfraces o maquillajes aquí encontrarán todo a un precio mínimo. Y si su idea es comprar cosas al por mayor, aquí será uno de los lugares más baratos de Río de Janeiro. Y para todos aquellos que quieran comprar recuerdos y souvenirs porque tengan una familia muy grande o muchos amigos, aquí encontrarán además de los más variados, seguramente los más baratos de Río de Janeiro. Es muy común encontrar el mismo objeto a un precio aquí y encontrar en Ipanema, Copacabana, Lapa, Cristo Redentor al triple de precio o hasta más. Es por eso que es muy recomendable comprar aquí. Pero claro, no todo es color de rosas y tenemos que hablar de la seguridad siempre que hablemos del centro de alguna ciudad. El Sahara no es un lugar turístico, o sea, es un lugar súper urbano del día a día del trabajador carioca. Como ya lo mencionamos antes, aquí circulan muchísimas personas por día y no es el lugar más indicado para andar sacando fotos o turisteando. Por eso, si decides ir, ve muy atento, evita llevar mucho dinero o cámara de fotos caras, intenta no usar todo el tiempo tu celular y dedica el paseo a encontrar souvenirs para toda tu familia y amigos, comprar disfraces divertidos para carnaval o juguetes variados para tus hijos o sobrinos. Si estás atento, no te pasará nada, siempre y cuando vayas temprano. No vayas a este lugar muy tarde. ¿No quedaron con curiosidad por el nombre Sahara? Hay mucha gente aquí en Río de Janeiro que piensa que es por el calor elevado que hace en sus calles, pero en realidad son las siglas de una sociedad de comerciantes formada en 1962 que significa Sociedad de Amigos de las Adyacencias de la Rúa Alfándega. ¿Estás pronto para hacer este paseo? Bueno, puedes aprovechar el resto del día para conocer otros dos puntos turísticos que quedan relativamente cerca. Uno es el Centro Cultural del Banco do Brasil, que queda a 10 minutos a pie. Y el otro es la ya mencionada Iglesia de la Candelaria, que está solamente a 5 minutos a pie. Espero que esta información les haya servido. No se olviden de ver la serie completa de Río de Janeiro, donde tenemos más de 40 videos contándote todo lo que necesitan saber para pasar sus vacaciones en Río de Janeiro. También no se pierdan las series completas de Búzios, Arrayaldo Cabo, Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, París y mucho más. Suscríbete al canal, deja un like y si ya conoces el Sahara, por favor, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!